...a cada población, que no sea solo San Francisco de Macorís, sino que el tema que nosotros enfoquemos, pues lo hagamos con una visión amplia de interés, amplia de interés. Pero hay un tema muy local que yo voy a tocar en este momento. Antes de la entrevista central, que ya prontamente tendremos en la señal al maestro Sisto Gavino, ustedes saben que en el día de ayer, la Asociación Dominicana de Profesores ADP cumplió 51 años de fundada. Ayer no nos fue posible consultar la entrevista con nuestro amigo y hermano Sisto Gavino, pero hoy sí, entonces, en breves instantes, nosotros estaremos hablando con él. Y resultará muy interesante que usted pueda prestar atención. Pero en lo que la chava ahí viene, ya vemos que para el día 28 se está hablando de un movimiento huelgario, de un movimiento huelgario en San Francisco de Macorís. Entonces, aquí cualquier grupo de loco, de sinvergüenza, cogen y llaman a la población a una huelga y yo no me explico, yo no me explico, yo no me explico cómo el pueblo está paralizado de inmediato. Tenemos una cultura pro huelga que eso tenemos que revisar. Eso nos ha sumergido durante décadas en el atraso a nuestro pueblo. Y le está hablando a una persona que esté en la oposición, pero que no se inscribe en la anarquía bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto me he inscrito nunca en la anarquía. Hoy vemos dirigentes del PRM, dirigentes del gobierno, hablando en contra de la huelga que ellos mismos patrocinaban. Por eso es que yo insisto que los partidos con vocación de poder no deben nunca apoyar la anarquía. Deben dejar la protesta y pasar a la propuesta. Que articulando la propuesta es como se promueven los cambios y como también se hacen en las carpetas con las que ellos mismos luego van a gobernar, con las propuestas que ellos hacen. Entonces en esto tenemos una gran debilidad como político, una gran debilidad. Hoy nosotros estamos en la oposición, pero Wilson Gómez no se va a inscribir nunca en la anarquía. Yo nunca he estado de acuerdo con las huelgas. Primero, yo soy una persona de trabajo. Nunca he tenido un concepto de vagancia. Y cuando hay huelga en Macorís, yo voy a trabajar para otro pueblo. Tan sencillo como eso, pero trabajo. Porque yo no soy un vago. Yo no sé cuándo, yo no sé cuándo. Los empresarios de San Francisco de Macorís se van a empoderar. Yo no sé si es miedo que tienen o qué, pero la reverencia es hasta molestosa. Una reverencia molestosa. Porque aquí el Falpo o cualquier otra institución llama huelga, que el Falpo no le está apoyando ahora la huelga. Pero cualquier otra institución llama huelga. Y lo primero que cierran son los empresarios. Los negocios cerrados. La policía le ofrece seguridad. Y no, no. Cierran. Y la paralización de un pueblo. Son decenas de millones de pesos, cientos de millones de pesos de pérdidas que provocan. Aparte de las vidas humanas que se pierden. Aparte del malestar que crean con la inseguridad de la inversión privada para motorizar el desarrollo de un pueblo que involuciona en su desarrollo, como ya lo hemos dicho, hasta la saciedad. San Francisco de Macorís ha crecido, pero el crecimiento de San Francisco de Macorís no ha estado cónsono con el nivel de desarrollo que demanda un pueblo. El flujo de capital que hay en San Francisco de Macorís, la fuga de capital que existe en nuestro pueblo con grandes capitales que no circulan aquí, que no circulan, ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Y es el producto de que nadie quiere aventurarse a una inversión en nuestro pueblo, porque cuando le montan una huelga de dos o tres días, es mucha la pérdida que sufren. La inseguridad, el malestar que crean, aleja la inversión privada. Y con el grupo de distraídos que históricamente hemos tenido en las posiciones del Estado, lamentablemente yo he escuchado funcionarios, no de este gobierno, sino de otros gobiernos de mi partido, con una huelga que se avecina a andar con un foldercito debajo del brazo detrás de un funcionario de la capital para que le consiga un empleo para un compañerito, que yo lo he visto. Que yo lo he visto, lo he vivido, lo he palpado. En vez de buscar soluciones colectivas, pensamos en soluciones individuales. Y esto es lo que agrava la situación de nuestro pueblo. Hoy me desplazaba en la carretera de Controva, San Francisco. Señores, y aquí estamos esperando que colache el puente de Ranchito. Para entonces comenzar a hacer un puente. Estaban esperando que colache. Ese puente ya caducó. Caducó. Ahí lo que se está esperando es una desgracia. Una desgracia es lo que se está esperando allí. Y yo no veo que en la carpeta de ningún funcionario político está. De ningún funcionario, ni del pasado gobierno, ni de este, está. Una solución inmediata que saque a Ranchito de la vía pública como está y se crea una vía alterna principal para empalmar a San Francisco con la autopista Duarte. Y sobre todo, la creación de una entrada decente. Porque el que se para allí, lo menos que piensa es que viene para un pueblo con el nivel de desarrollo de San Francisco de Macorís. Con el nivel de crecimiento de San Francisco de Macorís. Tú te paras en la carretera de Controva, en la autopista Duarte. Y tú piensas que tú vienes para Yamasá. Que tú vienes para Guananico. Que tú vienes para cualquier otro. Porque eso es un callejón. Un callejón lo que ahí se hizo. San Francisco está descuidado. Históricamente. Porque nuestros dirigentes políticos nunca se han empeñado en el ascenso político. Nunca han estado en los espacios de toma de decisiones. Como pasó con el pasado gobierno. 16 años en el poder, el Partido de la Liberación Dominicana. Y no había un miembro del comité político que fuese de San Francisco de Macorís. Y todas las decisiones de estos países tercermundistas se toman. Desde la dirección de los comités políticos de los partidos. Es desde allí que ahí se atoman. Eso de Senado, eso es, señores, ¿ustedes saben para qué? Para legitimar las decisiones que salen desde el comité político del partido de gobierno. Dejémonos de pendejadas. Eso de la Cámara de Cuentas ayer, por ejemplo. Eso se decidió en el PRM y punto. Esto, todas las decisiones se toman ahí. Y se llevan al Senado y a los diputados para que la legitimen como parte del folclore político de la República Dominicana. Rechazamos tajantemente el llamado a huelga. Y así como ustedes tienen derecho de hacer y decir de quien quieran, aguanten. Que también los ciudadanos que no estamos de acuerdo con ustedes, también tenemos el mismo derecho de decir lo que pensamos. Dejemos la dictadura y dejemos la anarquía. Dejemos las amenazas y dejemos los insultos. Que ustedes, dirigentes de izquierda, son bastante beligerantes en contra de quienes ustedes no comulgan, pero nadie puede osar a decir nada de ustedes porque ya entonces se repele con agresión, con amenazas, con insultos y con descalificaciones. Si ustedes no lo sabían, sépanlo. Esta es una sociedad civilizada y ya vemos ciudadanos que estamos dispuestos a defender esta civilidad que se ha logrado hasta el instante. Nos vamos a una pausa.